Esta es la camisa Adidas 2011. Vienen en su empaque, todos sus empaques Adidas, totalmente herméticos. Vienen con protectores internos, que hacen que la prenda no se dañe. Vienen con sus etiquetas externas e internas. Todo con su permisología Adidas, 100% original. Las camisas son tecnología Climalite. Poseen microporos, absorbe sudor, tela 100% polémica.